Selador de los sueños No me digas que no, no me digas que no Selador de los sueños, haceme bailar Negro haceme bailar, negro haceme bailar Selador de los sueños, haceme cantar Negro haceme cantar, negro haceme cantar Selador de los sueños Selador que levanta, las almas para cantar Y aunque sea muy tarde, siempre quieres copiar Ay chinita no llores, vamos palicho cruz Donde está la alegría, para hacerte reír Donde digas que no, no me digas que no Selador de los sueños, haceme cantar Negro haceme cantar, negro haceme cantar Selador de los sueños, haceme bailar Negro haceme bailar, negro haceme bailar Selador de los sueños, haceme bailar Negro haceme bailar, negro haceme bailar Selador de los sueños, haceme cantar Negro haceme cantar, negro haceme cantar Selador de los sueños Los sueños, haceme bailar, negro haceme cantar, negro haceme cantar